Bueno, pues realmente Manoli y yo nos conocimos, cada una tenía su negocio de belleza, nos conocimos en una firma y ahí lucubramos este negocio. Empezamos en Las Palmas dando cursos de automaquillaje solo, pero también nos dimos cuenta que las mujeres necesitaban el asesoramiento de los productos que ponerse, tanto por la edad, por el tipo de piel, etc. Y nos dimos cuenta que necesitábamos tienda también. Y la cosa era dónde montar la tienda. Así que, por ese motivo, en diciembre del 2019 nos vinimos a Galdar porque aquí el negocio local es el que prevalece. No hay grandes franquicias, no hay convencios enormes, sino pequeñas tiendas y locales y eso nos encantó. Entonces, por eso, esa es nuestra esencia. Y por eso nos vinimos a Galdar y estamos súper contentas. Bueno, pues nos hace diferente. Primeramente somos maquilladoras profesionales, que maquillamos, y luego nos especializamos en hacer cursos de automaquillaje para ayudar a las mujeres de a pie a sentirse mucho mejor. Para nosotras, nuestro lema es tu autoestima, nuestra prioridad. Entonces, en esos cursos van a estar ellas durante dos horas, dos horas y media dedicadas a ellas, que no siempre nos dedicamos a nosotras. Siempre estamos para todos los demás, menos para nosotras mismas. Y eso es algo que nos gusta cuando ellas salen que nos lo digan, que han estado súper concentradas en ellas y nunca se habían dedicado ese tiempo. Luego las asesoramos también en tienda, porque tenemos una tienda, y las asesoramos allí. Y tanto al cliente de fuera, que viene de a pie, que no hace el curso, pues también las asesoramos aquí a qué es lo mejor para cada una. Y no lo probamos nunca, ni en la mano, ni en eso que se hace siempre. Lo mostramos en la piel del rostro, en los labios, donde realmente tiene que ir ese producto. ¡Gracias!